¡Gracias! Buenas noches, nos vamos con el séptimo y último combate de este año, los grandes agradecer al César y al Ayuntamiento de María del Pueblo y los complejales que están aquí presentes, porque si hay uno de los ayuntamientos, en especial este ayuntamiento, el consejo no hubiese tenido que empezar aquí. Muchísimas gracias, Ayuntamiento de María del Pueblo. Y ahora sí que nos vamos con el séptimo y último de la noche para despedir, de la terminada del consejo, al lugar de María del Pueblo, nos vamos con la esquina roja, lleno desde la capital del apóstol, la verde, de estas cúnicas, desde el centro del partido único, ha acompañado con sus brazos de su esquina, con un total de 15 combates, 8 victorias y tan solo 7 derrotas, damas y caballeros, Edgar Reba Stur. Iván Martín Iván Martín Iván Martín Iván Martín desde Perenia, damas y compañeros, 27 votantes, 20 victorias, 4 derrotas y 3 estudios, lleva desde mi vida no con esa habitante, damas y compañeros, el de Perenia, Damien D'Auripi, es mi saber. ¡Gracias! ¡Gracias, amigas! ¡Gracias, amigas, compañeros, de la vida, de San Pater, acompañados por la escena por parte, de Dior Christian Torre, nos venimos desde Perenia. ¡No, no, la vieron ustedes a ver! ¡Gracias! Estos son los de tres minutos. Primer asalto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos primero! ¡Vamos! 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 ¡No puedo darse a ti! ¡Tuyo! ¡No puedo darse a ti! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chinos! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera que nos vamos! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Llamamos para crear el premio al don Jame de Portos del Ayuntamiento de Marina de Curejo Jaime Lofane! ¡Gracias! 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 En fin de los premios hay que comparen con fijales deportes del Ayuntamiento de Marina de Curejo al cual la promotora Brasilia está muy agradecido, muy agradecida de colaborar y promocionar este deporte, promocionar esta verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!